Este es un corte informativo. Hola, muy buenas noches. Antes de irse a descansar, acompañen unos minutos al corte informativo de 10 noticias que trae para usted las notas más importantes generadas en las últimas horas. Acompáñenos. El gobernador Manuel Velasco y la secretaria de Salud Federal Mercedes Juan López encabezaron la inauguración del Centro Urbano de Salud Prudencio Moscoso en San Cristóbal de las Casas. El cual estará equipado con tecnología de punta, seis áreas de consulta de medicina general y dos de especialidades. Con una inversión de más de 800 millones de pesos y con el objetivo de garantizar mayor seguridad para los trabajadores y habitantes de Tapachula, se reiniciaron los trabajos de lo que será la nueva terminal de abasto y reparto de Pemex. Un recurso superior a los 160 mil pesos en créditos a fondo perdido recibió un grupo de personas pertenecientes al Sindicato Único de Boceadores de Tuxla, con el propósito de hacer crecer sus negocios. Con el propósito de activar la economía mexicana y que la ciudadanía aproveche las ofertas en el llamado Buen Fin, este 14 de noviembre los trabajadores del Poder Ejecutivo Federal tendrán el pago del 50% del aguinaldo. En lo que va del año, la Secretaría de Desarrollo Social ha atendido 236 mil 949 adultos mayores en Chiapas. Se pretende que a través de la tarjeta del INAPAM y la pensión Más 65, que reciben cada dos meses, puedan contribuir a mejorar las condiciones de vida de este sector de la población. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas imparte curso de prevención a violaciones a los derechos humanos y abuso de autoridad en la investigación de delitos cometidos contra periodistas. En información nacional, desde Shanghái, China, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dijo que de acuerdo con los datos del IMSS, en octubre de 2014 se crearon 172 mil 134 puestos formales de trabajo, esto es, 28 mil 543 puestos más que en el mismo mes del año pasado. En notas internacionales, el robot de exploración de la Sonda Espacial Europea Rosetta se posó sobre un cometa a más de 510 millones de kilómetros de la Tierra, un hecho sin precedentes en la historia de la conquista espacial. En cultura, el Centro Cultural de Chiapas será sede de la exposición de diversas innovaciones de jóvenes estudiantes, a través del evento llamado Tres Días de Ciencia en la Biblioteca, que consisten en un sistema de comunicación bidireccional para sordos y ciegos. Los deportes, una vez más, el espectacular Cañón del Sumidero será el escenario majestuoso del Reto Cañón 2014, el cual se efectuará el 22 y 23 de noviembre en las modalidades de bicicleta, raking y kayak. Gracias por la atención prestada al corte informativo de 10 Noticias. Lo invitamos para que nos acompañe en las redes sociales, en Facebook, búsquenos como Diagonal 10 Noticias y Twitter, arroba 10 Noticias. Muy buenas noches y continúe con nuestra programación. Este fue un corte informativo.